La que se mete conmigo, se mete conmigo, que ella empieza a rebelar, que se aguante. La que se mete conmigo, se mete conmigo, que ella se aguante dos solas, vamos a pelear nosotras dos solas y chau. Yo a ella la cuido, ella es menor que yo, yo la cuido. Esta tiene mi edad, ¿y qué quiere que la haga? ¿Que la aplaudan? Bueno, que vengas a pelear. No te vas a pelear, no quieres pelear. ¿Por qué no quieres pelear? Si me dijo que sí. Sacate los anillos y te va a pegar. Sacate. Yo cuando te dije que no quiero pelear, yo nunca te dije. Vos me dijiste ayer que venía conversaciones, mamita, ella nunca te va a boconear. Yo le dije que te clave el visto, que te ponga A, porque yo sé lo que vos sos. A mí me hablaron de vos. ¿Y qué te dijeron de mi hermano? Que es una bujona, que es una peleadora, que a todo el mundo le agarran, a todo el mundo le puten, ¿eh? ¿No quieren a todo el mundo si con la única que tengo con ella? ¿Con quién entonces tengo gordo? ¿Con la única que tengo con ella? A nadie no le busco gordo, a la única que le busco es a ella. Todos dicen eso, mamita. Sí, pero ¿con quién tengo gordo? No sé, no. Yo si soy vos, sabés que le emboco a uno. Chao. Mira, si ella está hablando ahí. Ah, que te dijeron, le dijeron mal entonces. ¿Venga, que se te han quitado por Perú? Y bueno, dejále que pelees solo conmigo. Sacate los anillos. ¿Vos se olvida? Mira, si se mete a la cauta, me voy a saltar a la cauta. ¿Y vos no te metas? Ella dos. Vos no te metas. Si ella liga, déjale que ligue. Es como yo no quiero pelear con ella porque yo nunca lo conozco. Ella también lo conozco, ya que tanto de ella dice que yo te lo conozco. ¿Por qué no venís peleando conmigo? Yo nunca, mi amor, te dije que te iba a pelear. No, te dije, que si vos me tenés que pelear, no me peguen. Y bueno, pero ¿por qué barbear por Perú? ¿Por qué barbear por Perú? ¿Por qué no me decís nomás? ¿Qué te decís? ¿Cuál es tu barbear? Uno, que me dijiste por Perú que soy una crota y una villera de todo. ¿Y eso? Uno. Dos, te iba a decir, vos viví en Villachica. ¿Villera? ¿Dónde te dije? Bueno, vos me dijiste que soy una crota y una preventivosa. Dos, vos me des preventiva a mí. Y bueno, pero vos empezaste a trabajar con nada. Vos empezaste a estar así, sucia de mierda y todo eso. Y bueno, pero preventivosa nunca. Y por el barrio que vivo, bueno, te tenés que meter porque vos viví en Villachica. Y es lo mismo que el Santa Catalina. Así nomás. Corta nomás. ¿Por qué barbear por el barrio y si el barrio no tiene nada que ver? Yo no que barbe por el barrio. Vos me barbeaste por mi barrio, me recontra de mierda. Cuando me dijiste crota de mierda, viví en, no sé, ¿en qué me dijiste? Tenés una preventiva y tu barrio también. ¿Por qué no me hicieron acá en eso? Es mi barrio y tu barrio es lo mismo. Y bueno, pero no te podés, pero en tu barrio yo nunca me metí con tu barrio. Vos te remetiste con mi barrio y nada que era que te mangaste. Vos, uno, uno, que si yo, si yo la tenía novia, vos no te tenías que meter con él. Y yo no te voy, yo no te quiero pelear por eso. Porque si la me da igual, si está con bota, con bota, le aplaudo. Lo mejor, le sabré que no. Y bueno, pero no vaya a decir que está por la moto. Sí. ¿Que me tira? No. ¿Me tira? Sí. Ay, bueno, la maquia todo, no. Si queremos, tenemos moto. Y bueno, ¿está bien? Yo también tengo moto y te felicito. Y bueno. Si el barrio acaba por... Que ella me dijo eso, no es por chola ni por todo el barrio, no están haciendo de chola, nada. Es por el chola, es por el pinchito de chola, yo no estoy por pelear por el pinchito de chola, no estoy por pelear porque ese pinchito le va a ir a cualquier cajeta, así no, Mateo. Así no, Mateo. Si va a estar por pelear, si va a decir que yo estoy por pelear.